Por que te amo, soy aquí, por que a tu lado me siento feliz Como nunca nunca tendremos el sentido Por que te amo, soy aquí, por que a tu lado me siento feliz Por que te amo, soy aquí, por que te amo, soy aquí, por que te amo Por que te amo, soy aquí, por que te amo Por que te amo, soy aquí, por que te amo Salí con mis amigos, salí para olvidarte Por que te amo, soy aquí, por que te amo, soy aquí, por que te amo Por que te amo, soy aquí, por que te amo, soy aquí, por que te amo No te lo puedo creer Por que te amo, soy aquí, por que te amo No te amo, soy aquí, por que te amo Por que te amo, soy aquí, por que te amo Por que te amo, soy aquí, por que te amo Por que te amo, soy aquí, por que te amo, soy aquí, por que te amo Creo que es la canina de donde .... Yo yo soy aquí, por que te amo yo ¡Vamos! Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas, que estoy siguiendo por ti, que te quiero, que te adoro, que eres la mujer que he soñado, que me hace muy feliz. En cuanto al estar, me falta el aire, que eres la razón, que debes existir. ¡Ale, pecador! Nunca me faltes, porque tú eres todo para mí. ¡Ale, pecador! Nunca me faltes, nunca me calles, que sin tu amor, yo no soy nadie. Nunca me faltes, nunca me calles, que sin tu amor, yo no soy nadie. Nunca me faltes, 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 nunca me wait a seguir con ella. Buenas noches de luna, con los ritornos de esa cumbia, cuando el calor me keeping the light, cuando siento tus peces y toda la dulzura. Con esa sonrisa tan suave, suena conducir, tu cabezo y yo mi pez volver al amor, que he llegado en mi vida. Te quiero, te quiero, te quiero amor Luna, 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 tú sabes que te quiero Luna, 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 yo sin su amor me muero Luna, 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 tú sabes que te quiero Luna, 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 yo sin su amor me muero Me muero por ti, mi amor Luna, 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 luna Chiquilina, yo te quería, chiquilina, me dejaste así Aquella noche yo te hablé y te entregué mi corazón Aquella noche nos amamos tú y yo Chiquilina, yo te quería, chiquilina, me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando Fuego una rafaga tu amor Me enamoró, mi corazón y yo me dejó y se pareció Fuego una rafaga tu amor Me enamoró, mi corazón y yo me dejó y se pareció Muchísimas gracias, buen día, buenas noches Otra, 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 otra ¡Otra!